La actividad en realidad son talleres pensados para públicos no profesionales. Nosotros venimos trabajando con emprendedores, miembros de cooperativas, productores de alimentos y un poco lo que venimos viendo es la necesidad de formarse o capacitarse en lo que tiene que ver con las producciones en redes sociales, la circulación de lo que producen en las redes. Entonces, la actividad concreta de la que queríamos invitarlos va a desarrollarse el próximo martes y miércoles, 4 y 5 de octubre y tiene por intención formarnos en fotografía para redes sociales. Está pensada para aquella gente que está emprendiendo y que le falta esa vueltita de tuerca para poder habitar más y mejor las redes sociales. Más allá de esta actividad puntual, ¿qué características tiene este proyecto de extensión? Bueno, es un proyecto que viene financiado por SPU en la convocatoria Universidad, Cultura y Territorio. Digo esto porque el hecho de que tenga financiamiento nos permite desplegar múltiples actividades. Nosotros venimos haciendo un acompañamiento intensivo con Kodauken, que es una cooperativa de trabajo que produce y comercializa alimentos y esa es como una pata fuerte del proyecto. Y otra tiene más que ver con el desarrollo del sector, de la economía social, la economía popular, las cooperativas de trabajo y en ese marco las capacitaciones nos parecen un eje central. Esta capacitación también se desmarca en un ciclo de capacitaciones que tiene otros encuentros. Los primeros días de noviembre compartiremos lo que tiene que ver el copywriting, la escritura de los textos que acompañan esas imágenes y por último cerraremos con este nuevo lenguaje que no es tan nuevo, pero digo que habita mucho las redes sociales que tienen que ver con la producción de video. Los reels y demás, siempre pensando en este público que es el público no profesional que vive de su trabajo y que necesita mejorar su presencia en las redes.